Bonita Tan bonita como va, tan bonita que la miras Tan divina que yo veo que ya morena en la lejanía Noche de luz y color, muerte de la primavera Se ha alejado de mi vida y en donde herida por vez primera No sé por qué presiento yo que esa niña no me quiere a mí Pero mi alma no se contenta porque la perdí Al sol que lo entendí, te buscaré pero te seguiré Y allá reivindicaré porque razón te fuiste ayer Te fuiste pero grite mami, por el viejo chato A sol caliente voy, buscando la ilusión Por el camino que te fuiste, por ahí se va mi dolor A sol caliente voy, buscando la ilusión Nadie sabe dónde está, la sigo buscando cosa buena por la ciudad Al sol caliente voy, buscando la ilusión La palabra mami, que bien te sienta Y es por eso que estás contenta Voy a cantar tus defectos, tus cualidades de la ser Y te lo diré, y te lo diré Y te lo diré de frente, pues vengo de buena fe Vive de las apariencias, en el bolsillo dos reales Y solo tomas en serio los dábados culturales Ciudadanos, el canto que aquí te asusta Ciudadanos, oír lo que no te gusta Ciudadanos, el canto que aquí te asusta A mí también Ciudadanos, oír lo que no te gusta La luna está serena Lucero que lo acompaña La luna está serena Lucero que lo acompaña Que triste se queda el chaco Cuando su chata lo engaña Que triste se queda el chaco Cuando su chata lo engaña Pero ponte tu bata roca Que ya es la hora del amanecer Te quiero tener así Así tan bella Como una estrella, mami Como un lucero también Como una estrella Como un lucero al amanecer Como un lucero al amanecer Como un lucero al amanecer Ay, mamita rica, yo te quiero conocer Como un lucero al amanecer Ay, mira, 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 mira Yo te quisiera tener Como un lucero al amanecer Y tu boquita chiquitita y bonita Quisiera morder Como un lucero al amanecer Si me oyen tu marido celoso se va a poner Como un lucero al amanecer Echao pa'lante En una sola baldosa baile Así recuerdo que te conocí, mujer Echao pa'lante En una noche lluviosa, nene Y aunque no lo fuese Siente honda pena por el ayer ¡Camínalo! Yo que ayer Cuanto sufrí lo sé Y como tantos amigos que Si alegra no me dejaré me caer Y me paré, me paré Echao pa'lante y preparo Ahora me toca a mi darme caché Ellos decen que yo no les gané Si les gané, les gané Echao pa'lante y preparo Oye, mira, rica, mi mamá y neque Todos los chiquitos Tomamos café, café, café Echao pa'lante y preparo Ahora sí que esto ya se ha puesto bueno, eh Echao pa'lante Ahora tú va a ver Va a ver Echao pa'lante Ahora tú va a ver Como dijo Que ahora tú va a ver Ahora mira que tú va a ver Que ahora tú va a ver Que ahora tú va a ver Que ahora Que ahora tú va a ver Chiquito si me quieres imitar Canta lo que canto ahora Que ahora tú va a ver Eh, eh, eh Que dolela, leala, leala Si, si.